Bueno, lo vamos a saludar a Roberto Cafferata, es delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores en Corrientes, porque allí hay un reclamo que tiene que ver con las condiciones laborales. Así es, bienvenido a Informativo Federal. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un saludo grande a toda la audiencia del informativo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, 5.000 pesos por quincena están cobrando los trabajadores rurales allí en Corrientes. Sí, lamentablemente sí, tuvimos un allanamiento de paso a lo libre con la Justicia Federal y hemos encontrado trabajadores en muy malas condiciones y muy mal pagos. ¿Qué nos puede contar de la situación, más allá de este hecho puntual, de la situación actual de los trabajadores rurales en esa provincia? Y miren, el gremio viene trabajando como la actividad rural, ha sido declarado esencial continuamente en la pandemia a lo largo y ancho de la provincia y en diferentes lugares se han encontrado a los trabajadores en esta situación. ¿Y qué es lo que cree usted o por qué se da estos índices tan altos de falta de registración laboral? Porque no es algo aislado de Corrientes, esto sucede en muchas provincias de la República Argentina. Y principalmente en Corrientes la actividad forestal y en general. Imagínese usted, el ministro de Trabajo y Producción proviene del establecimiento de la María. La subsecretaría de Industria y Empleo de la provincia de Corrientes proviene de la cooperativa Plachadito. Y así sucesivamente en el sector, con lo cual no está malo, yo no lo veo malo. Simplemente tiene que cumplir las funciones para las cuales están. Porque yo veo que a los empleadores le dan subsidio, le dan todo y a los trabajadores ni siquiera cumplen las condiciones mínimas, mínimas, mínimas. Roberto, ¿hay algún sector puntual que sea más reacio a registrar que otros? Digo, la actividad forestal, la actividad cerbatera, ¿o están todos en igualdad de condiciones? No, nosotros acá en el cordón, Hortícola, por ejemplo, Santa Lucía, La Valle, parte de Bocha también. Es muy, es 20 años que venimos trabajando y no, imagínense, hay una producción de 1.300 hectáreas de hortícola y sacándole a un promedio a 4 trabajadores por hectárea, ¿cuántos trabajadores nos daría si estarían todos registrados? Y no, son, y aquí el que está registrado le le pide por 10 días. Claro, claro. Cuando uno le pregunta a los empresarios, pasa mucho acá con los empresarios algodoneros, por ejemplo, en el Chaco, te dicen, bueno, los trabajadores no quieren que los blanqueemos, por decir, ¿no?, la registración, porque pierden beneficios sociales como los planes sociales. ¿Esto es tan así? No, para nada, para nada, porque imagínense, los planes sociales, por supuesto que aquellos que lo reciben, que lo necesitan, están muy bien. Pero hoy un trabajador, por ejemplo, un peón de deforestación, tiene que estar ganando 92.000 pesos más el 10% del presentismo. Si es que el empleador le registra y le paga como le tiene que pagar el trabajador, toda la vida va a estar preferiendo ser blanqueado y pagando con la resolución vigente. Lo que pasa es que ningún empleador quiere pagar lo que marca la resolución vigente. Claro, exactamente. Bueno, y en el caso puntual, acá donde intervino la justicia federal, donde hubo un allanamiento, más allá de que cobraba muy por debajo de lo que le correspondía, estaban en condiciones de hacinamiento, ¿no?, estaban viviendo circunstancias realmente muy tremendas. Sí, totalmente. Yo he encontrado, no es la primera vez que encuentro trabajadores en estas condiciones, he encontrado en el departamento de Ituzengó, Polonia y Pellegrini, y todos esos trabajadores también muy... Pero en este caso, en este caso, estaba viviendo en el agua. Qué bárbaro. Que llovió mucho. Y el día anterior cargaron un camión de madera a mano en el barro. Eso... Sí. Es una locura, realmente. Es inhumano. Es inhumano. Sí, totalmente, totalmente. Cuando andábamos con los oficiales de Gendarmería, haciendo el recorrido, porque yo generalmente recorro todo el establecimiento, y... 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 tenían cinco componentos y los que estaban en el fondo. Además, fuimos con los gendarmes a Euskález, porque ya sabían, nosotros llegamos alrededor de las seis, seis y media de la tronquera, y al entrar a este, voy a conversar con los primeros trabajadores que nos encontramos, este... bueno, se les preguntó dónde estaban los otros. Este... nos habían dicho... Tres compañeros misioneros se habían ido el miércoles, porque ya no aguantaban más la situación ahí como estaban viviendo, y armaron su bolso y salieron a la ruta a CEDEO. Y en el fondo, estaban los otros trabajadores que estaban, y fuimos a buscarles. Y también estaban trabajando en el agua, como les digo. ¡Qué bárbaro! Roberto, te agradecemos enormemente por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Que tenga buen día. Roberto Gafferata, integra al gremio que nuclea justamente a los trabajadores rurales, esta situación que se da no solo en corrientes, es una... es una realidad, tristemente, del sector del campo. Los trabajadores rurales son uno de los más perjudicados en cuanto a registración laboral. 92 mil pesos, dice que deberían estar cobrando y no llegan ni a los 15. Ni a los 15, exactamente, una locura.